CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Escucha usted a Francisco Sea en la segunda emisión de Imagen Informativa. Porque Sea, sí lo dice. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. La una de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo te va, Rodrigo? Me va muy bien, mi querido Paco, con gusto de saludarte y viendo ese espléndido lugar en el que estás. Además, con tu playera rosa, en fin. Muy bien, mi Paco, qué gusto verte. Oye, varios temas, Paco. Uno de ellos es que participó Galia Borja, que es uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Una de las cinco. Recordando que está la gobernadora, que es Victoria Rodríguez Ceja. Y cuatro subgobernadores, donde todavía está Gerardo Esquivel, que fue propuesto para encabezar el BID. Y con ello, pues ya no será subgobernador del Banco de México. Galia Borja, Jonathan Heath e Irene Espinoza. Y bueno, en este foro que organizó Bloomberg, dice Galia Borja que México, pues no ha dado ninguna señal de que va a pausar el ciclo al sistema del incremento de las tasas. Recordar que el Banco de México la semana pasada, igual que hizo el FED, aumentó en setenta y cinco puntos base. Pero a diferencia de Estados Unidos en México, la inflación subyacente, que es la inflación estructural, pues sigue avanzando. Así que bueno, pues ese es un tema importante. La señal que da Galia Borja, que suele no hablar, o sea, digamos, los más activos han sido tanto Gerardo Esquivel como Jonathan Heath. Victoria Rodríguez Ceja prácticamente no habla, o a veces lee el comunicado. Y bueno, en ese contexto, pues importante la señal que ahí se da. Sobre todo en un día en donde uno de los miembros de la, allá en Estados Unidos se llama el Comité de Mercados Abiertos, lo que acá es la Junta de Gobierno del Banco Central, dijo que pues estarían ya viendo que a lo mejor podrían no aumentar las tasas en la misma medida en lo que lo han venido haciendo en setenta y cinco puntos base. Sobre todo porque allá en Estados Unidos sí bajó la inflación, tanto la general como la subyacente. Allá está en siete punto siete por ciento, mi Paco. Oye, y hablando de playeras rosas como la que hoy tienes, ¿sabes que hoy platiqué con José Medina Morel, presidente de la Coparmex, a propósito de la, pues de lo que ayer ocurrió en más de cincuenta ciudades en todo el país? Y mira, esto fue lo que me dijo con respecto a la importancia, obviamente, del INE y de la democracia desde una óptica económica y empresarial. Esto dijo José Medina Mora hoy temprano. Muy bien, señor Pacheco. Y una buena parte de lo que necesitamos para el desarrollo del país es que hay inversiones de por sí. Ya hay muchas inversiones que están detenidas por dos cuestiones de incertidumbre. Una que es la creciente inseguridad y otra es esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La simple propuesta de esta reforma electoral que le quitaría la neutralidad al INE genera más incertidumbre de bien inversiones porque, insistimos, Rodrigo, sin democracia no hay desarrollo. Gracias, no hay desarrollo y de ahí la importancia, pues de lo que ayer observamos, sobre todo porque, bueno, han sido todos los órganos del sector privado, el CCE, en fin, varios. Pero Coparmex ha sido el más puntual y sobre todo el que primero, sin mayor duda, lo dijo y yo creo que es importante ahí la voz de José Medina Mora porque, sin duda, pues es uno de los factores fundamentales para la economía de un país, el que sea un país democrático. Sobre todo porque eso evita los conflictos sociales que a veces, desafortunadamente, resultan en guerras civiles y otras cosas que en México superamos históricamente gracias justamente a esto. Oye, mi Paquito. Pues sí, mi querido. Es que tengo un poquito de delay, tenme la ciencia. Es lo que veo, sí, sí, exactamente. Pero yo te escucho, creo que rápido y bien, mi Paco. Ah, bueno, menos mal. ¿Qué más tenemos, señor Pachico? Oye, Paco, otra nota clave el día de hoy y que se anuncia hace un rato es que Amazon, esta que es la mayor empresa de comercio electrónico a escala global, anunció que va a recortar 10 mil puestos de trabajo. Van a ser en varias áreas estos recortes. Sobre todo se da el anuncio el mismo día en que Jeff Bezos, el fundador de esta compañía, anuncia que va a donar la mayor parte de su fortuna, que es superior a los 160 mil millones de dólares. Entonces, recordar que ahora ya no la encabeza él, se dio la estafeta Andy Yassi, que era el que estaba antes en Amazon Web Services. Pero lo importante es que esto va a incluir los equipos que están, por ejemplo, en Alexa, que es el asistente de voz. También en recursos humanos, en la parte minorista, es decir, de comercio electrónico. No queda claro porque te acuerdas que compró un minorista tradicional que es Call Foods, allá en Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que ya se vuelve en otra de las grandes tecnológicas que anuncia recortes. Apenas la semana pasada, Meta, antes Facebook, la de Mark Zuckerberg, anunció también el recorte de 10 mil puestos de trabajo. Y bueno, obviamente Twitter con Elon Musk, que finalmente también recortó a la mitad de los 7 mil 500 empleados. Ahí no sé si fue tan estratégico como en las otras dos, sobre todo porque luego ya andaba recontratando algunas porque corrió básicamente a todos. Y luego había quien mantenía, digamos, el software de esta compañía, de la red social. Pero bueno, ese es el asunto. Vaya que le está dando la vuelta al mundo un video en donde se vio un Tesla Paco que como que se iba a estacionar y de repente empieza a acelerar. Esto es la provincia de Guangdong, allá en China. Pues ya buscando bien la información del accidente ocurrió el 5 de noviembre, nada más que se empezó a viralizar en Weibo, que es el Twitter, pero de China. Y Tesla ya dijo que está investigando. Evidentemente hay que mencionar que siempre atrae la atención Tesla por la parte de los vehículos que se gestionan solos. Pero decir que estaba viendo en World Matters Info, nada más en lo que va del año van 1 millón 600 mil muertes como consecuencia de accidentes de tráfico. Entonces, bueno, pues estadísticamente no es nada significativo. Dice Tesla que están colaborando con las autoridades chinas. Pero lo cierto es que Elon Musk, entre los muchos tweets que pone, dijo que va a dormir en las oficinas de Twitter y en San Francisco hasta que logre sacar adelante a la empresa. Y mientras Tesla, pues la verdad es que yo creo que sí está sintiendo la falta de atención de su, básicamente, fundador. Porque si bien la compró, prácticamente la relanzó Elon Musk. Y estaba revisando los datos desde abril cuando él anunció la compra de Twitter al principio. Ya ves que después como que ya no quería, pero los juicios lo obligaron básicamente. La acción de Tesla ha caído 40%, lo comentábamos hoy temprano en la mañana en los ganadores y perdedores. Y ahí sí, bueno, pues ojalá le dé la vuelta a Elon Musk, pero sí le ha costado bastante. Por lo menos en la empresa pública que tiene que es Tesla, sí se ha visto impactada, digamos, en el precio de su acción. ¿Sabes qué es lo que ha pasado también, Rodrigo? Esas son empresas muy dependientes del señor Musk. Si tú lees la biografía de Elon Musk, desde que estaba en SpaceX, él acompañaba casi todas las acciones de la compañía. Se fue a la zona del Caribe en donde lanzaron su primer Saturn. ¿No era el primero que lanzaron? Sí, ¿no? ¿Era Saturn? No, porque el Saturn es el de... el Saturno 5 es el de... el que llevó al ser humano a la luna. Sí. Y el de él se llamaba, ahora te digo, Falcon. Ah, no me acuerdo. Falcon, exactamente. Sí, es un Falcon. Y desde el momento en que lo lanzó, él era el que resolucionaba todos los problemas en las zonas. Estaba con todos los ingenieros, estaba con los científicos. Él tomaba decisiones, él era el que no se iba a dormir. Entonces, lo mismo sucedió también con Tesla de alguna forma. Y pues creo que evidentemente si el hombre no está, pues se pierde liderazgo. Y si se pierde liderazgo, se pierde eficiencia. Y si se pierde eficiencia, se pierde dinero. Sí, sabes que estaba escuchando muy Paco que ahora que está en Twitter, se fija hasta en el... la tipografía de las comas. A ese grado llega que es un micromanager cuando se pone algo. Yo, es un tipo genial, súper visionario, etcétera. Pero vaya que, pues encabezando tantas empresas, porque además está la otra, SpaceX, que como no es pública, no es sencillo ver cómo le va, digamos, desde el punto de vista de ingresos, tal. Pero, pues SpaceX también debe estar resintiendo esto. Bueno, no es menor, ¿no? Imagínate la tarea titánica ya encabezar a la empresa pública más grande, ¿no? Que es Tesla. Y luego a SpaceX, que es una verdadera revolución, tanto en el espacio y ahora con telecomunicaciones, con el Internet satelital. Y luego que te quedes a dormir en Twitter, ¿no? Yo creo que es el menor de sus problemas Twitter, pero bueno, se ha abocado a ello y vamos a ver. No subestimos sus capacidades empresariales, su visión, sin duda es un tipo formidable. Pero la verdad es que si el tiempo es limitado, que se dedique a lo que tiene más trascendencia, que son los vehículos eléctricos, esta revolución que ha detonado, y la parte espacial de llevar a la humanidad, pues a otros planetas, empezando por Marte. Sí, sí, la verdad es que es un asunto muy complicado y creo que me parece que es una aventura muy compleja la que emprendió el señor Elon Musk viéndose a Twitter. Me parece complejísimo, la verdad. No sé cómo vaya a terminar ese asunto, la verdad. No le auguro cosas muy buenas porque esa red social tiene muchas complicaciones y más si te quieres meter hasta ahora.